Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pero profesor, ¿pero con qué usted viene con todo esto? ¿Por qué usted está explicándonos esto? Pues muy sencillo, muchachos. El propósito de esta semana va a ser comprender los aumentos y descuentos sucesivos. Pero tú en ningún momento sabes cómo es eso. Aumentos y descuentos. A ver, ¿todos ustedes han ido a Zaga Falabella? ¿O han visto promociones por la televisión? Sí. Muy bien. ¿Belén? ¿Está ahí, Belén? ¿Belén? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿A ti te gustan las mochilas? ¿Algo en particular? ¿De qué? ¿Tuéteres? ¿Te gustan las mochilas? ¿Las casacas? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, Belén, no sé, ¿te gusta ir a Oerles, se agafa la vela, polvos azules, polvos rosados? Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer cuál es la vela, ¿sí? Belén encontró una promoción. Una oferta. Una oferta, me gusta más eso. Una oferta. En los polvos azules, ¿de acuerdo? Yeah. Una casaca que tenía el 20% de descuento. Si la casaca costaba, no sé, costaba 120 soles, ¿cuánto pagó Belén? A ver. ¿Quién ayuda a Belén? Se divide entre 100, profe. Se divide entre 100, o sea... No, se divide o se multiplica. No. No, es... Se divide, ¿no? ¿Qué divide? 100 por... Se divide entre 100 por 20. 120 entre 100 por 20. Me encanta cuando leo en todas al mismo tiempo. Muchachos, a ver, ajá. Me dicen que multiplique, que divide, saque la raíz cúbica, ajá. Eso es lo que hago, ¿no? ¿Raíz cúbica qué? No. Yo te escuché, eso es lo mío, eso es lo que me dijiste, ¿no? Yo. Lo que no puede ser 125. 125, bueno, está bien, para que sea más... Más tranca quiere, ¿no? Se pasa, Lucas, ahí. No, porque sea 25, 25, 25, 25, 25. Vamos a hacerlo así, pero es más fácil. El 20% es 25. Ajá. Entonces sería 100. ¿Pero qué estás haciendo tú? Lucas, no entiendo, no entiendo. Te tienes que ayudar a... Ya, profe. 125... Entre 100. Entre 100. Por 20. Entonces el 1%. O sea, 125... Ese 1% es por 20. Por 20. O sea, ya va, ya va, ya va, ya va. Por 20. Vamos a entender, Águila. Tenemos el precio, vamos a hacerlo por parte, o sea, el precio neto, digamos, el precio neto es 125 soles. Vamos poco a poco, ¿sí? Vamos poco a poco, ¿sí? Y me dicen que tiene un descuento, o sea, un descuento único de 20%. ¿Sí? Esto, ¿hasta aquí estamos de acuerdo, muchachos? Sí, sí. Ok, entonces. Lo primero es que tenemos que transformar este 20% a fracción. O a porcentaje. Bueno, usted sabe que el 100%, digamos, esto, 20, lo puedo describir como 20 entre 100. Y eso por ciento, ¿no? Ahora sí. Escucho a Lucas y escucho a Zulamín. ¿Qué debo hacer? 20 entre 100 por 25, por ciento 25. Oh, pero a su vez puedo simplificar, ¿no? Que me quede un quinto. Queda 5. Y multiplico, entonces, esta cantidad, un quinto por el precio, ¿no? Sí. ¿Y cuánto me sale? 25. ¿25, sí o no? Sí. Listo. Pero entonces, ¿esto es lo que paga Zulamín? No, ese es el descuento. Ah, esto no es lo que paga Zulamín, ¿vale? Este es el descuento. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Sí. 125 menos el descuento, o sea, 25. Listo. Entonces, el precio a pagar va a ser el precio neto menos el descuento. En este caso fue 25. Entonces, vamos a tener... Bueno, obviamente va a ser 125 menos el descuento, va a ser 100. Pero hay un problema. Belén solamente tiene 80 soles. ¡Migate! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, eh? No sé si se me compra Belén, ¿no? Se pasa y... Belén, entonces Belén empieza a lanzarle propuestas. Disculpe. Si me encuentro oferta. Te doy 20 soles. Y la que le venden... Se agotan. Voy a comprar a otro lado. La que viene le dice... Ay, me voy a agamarro mejor. Pero en forma de hacerles no venden calzaca. Muy bien, muy bien. Este es correcto lo que usted hizo, ¿ok? Eso está perfecto, ¿ok? ¿Usted entiende el tema del porcentaje? ¿Usted tiene alguna... Profe, pero es muy difícil lo hace. Sí. ¿Cómo es esta vaina? No, no. Puedo hacerlo de frente. La cosa que hace es uno paso por paso. Y por dos. Lo paso por paso. Es que así me confundo, profesor. No, no. Me cambia el chip. Eso. Me gusta. Me gusta. Está bueno. Está bueno. Bueno, ahora sí. Vamos con cosas un poquito más serios. ¿Ok? Vamos ahora con un poquito más serios. Vamos ahora. Sí entra en sabor. Ya Belén ya compró su casaca. Pagó 100 soles. Le quedó debiendo 20 soles. Le compró un helado. Me ha hecho un helado. Me ha hecho un helado. Me ha hecho un helado. Ahí resolvió Belén. No sé qué habrá hecho Belén. ¿Qué? Ahora. Se lo ha robado nomás. Belén, no sabía eso de ti, Belén. No sabía eso de ti. Por favor, por favor. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a, ahora sí, a entrar un poco en contexto. Para poder hacer los aumentos y descuentos sucesivos, debemos dominar lo que es porcentaje. ¿Ok? O tanto por ciento. ¿Sí? Entonces, yo lo que les pido es que por favor entendamos bien el tanto por ciento. Y lo demás, van a ver que es bastante, pero bastante sencillo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más fuerte. Me da un poquito más nivel. Vamos a ver una de ciencia. Este va para, este va para, a ver, ¿quién es el deportista aquí? Bueno, ah, Lucas, perfecto. Lucas, entreno con el voley. ¿Signes? Ok, claro. Se entrena y debe anotar 160 puntos. ¡Ay, no puede! De saque nomás. ¿Puedo ir encima? Ya anotó, acá, ya anotó 40, a ver, cuántos más debe convertir para tener, para que... ¿Cómo convertir? Es aritmética, ¿no? Algo de aritmética. Aritmética. Hombre, Gabriel, hombre, 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 hombre. ¿Qué más debe realizar? Para tener efectividad del 70%. Profesor, ya va, ya de aquí me explotó la cabeza. Profe, ya no tengo cerebro. 660 es el 100%, el 70%. O sea, ponemos 70 entre... ¡Ay, Lucas! Ya, eh... Ya, eh... ¿Qué hablo? Ya, 100 entre 70, pues. 70 entre 100. Ok, ya, pero vamos a tenerlo como una ecuación, a ver, a ver. Vamos a entenderlo. Eh, ecuación. Como una ecuación. Lucas debe anotar 160 penales. O sea, 170 puntos, ¿sí? Ajá. Como si tuviéramos 160 puntos, ¿no? Sí. Sin embargo, él ya lleva 40, o sea, lleva 40. Y me preguntan, ¿cuántos más debe anotar? O sea, 40 más X, ¿no? Porque lleva 40 y anotó X, ¿no? Porque es lo que me falta para tener una efectividad del 70%. Pero ya va, esa efectividad del 70% es en relación al total o a los que llevan. Al total. Al total. Entonces, esto lo vamos a multiplicar, como bien dicen, por 70. ¿Y se entienden, muchachos? Sí. Sencillo, ¿no? Digerible, ¿no? Digerible. Bueno, vamos a hacer esto, muchachos. Ya es pan comido, es pan caliente para ti. Esto te queda... Gabriel, dímelo cantando. Gabriel, vamos. Ajá, tú. Gabriel. Gabriel. Y se marchó. Lucas, por favor, ¿ya? Ajá, a ver. Estamos después de lo que se metió sobre 100. Entonces, simplificamos, ¿no? Muchachos, 0 con 0. 0 con 0. Ajá. Entonces, aquí me quedó todavía 40, ¿cierto? Solo 40 más X igual a 16. 6 por 7. Se dio 2, 1, ¿y en todo se les dio? Bueno, no sé si... ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es eso, pero? Mira, siento... Ya me van a regañar. ¿Está mejor? Ya, profe. Parecía el cuadrado. Ah, gracias. Entonces, Sudamí, ¿qué hago aquí? Dígamelo cantando. Ella pasa de 40 restando. Ajá. Entonces, mira. 112 menos 40, ¿cuánto me queda? Lucas, a ver. Ajá. Cuidado, 7, 2. Listo, ya. Tengo que hacer todo yo, ¿no? Entonces, claro. Oye, nada. ¿Hace eso? Lucas, si sale que me voy. Te quejas. Listo. Entonces, Lucas debe anotar 70 puntos para tener una efectividad del 70%. ¿Y hasta aquí estamos claros? Mal eso, profe. Bueno, bueno, bueno. Porque 40 más 72, no es 160. Claro. Pero es el 70%, pues, no el 100%. Sí, porque es la efectividad, ¿te acuerdas? Nada más el efectividad. Ya. Falta. Eso, eso, eso. Bueno, vamos a entrar un poquito más en calor, por favor. Vamos ahora a hacer uno más. A ver, muchachos. Cuando usted tiene aumentos o descuentos sucesivos, se multiplican los porcentajes. Pero antes de entrar en contacto con eso, vamos a hacer un ejercicio muy parecido, para que vean cómo va a ser. ¿Ok? Con mi nombre ahora, profesor. Con mi nombre. Para que le den suerte. Sí, claro. Por favor, Sulami. Eso va a ser un éxito total, un éxito rotundo. Éxito rotundo. Vamos a ver, estoy pensando aquí. Sulami. Listo, 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 listo. Yo sé que Sulami aquí. Ok. Sulami desea calcular el x porcentaje, o sea, un porcentaje de 36.000. x por ciento, x por ciento, si x, vamos a ir copiando, x por ciento, de 36.000 es 16.200. Si yo la mía desea calcular x, si x por ciento de 36.000 es 16.200. Muy bien. A ver. Profesor, no entiendo. No entiendo, profesor. ¿Cómo que eso de D, de dónde, de dónde salió? Es igual, pero... Es muy parecido, es muy parecido. Porque cuando usted tenga la palabra de, o del, usted va a multiplicar. Y te dicen, x de 36.000. Ah, bueno, señor, en cristiano, ¿usted qué va a escribir? Bueno, x por 36.000. Bueno, esto es x por ciento. x por ciento de 36.000. ¿Y eso es igual a cuánto? 16.200. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Hasta aquí está todo ok? Ahora, señores, ¿qué hago con este x por ciento? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Cómo puedo transformar este x por ciento? Pues este porcentaje es chiquitito. ¿Cómo puedo transformar este porcentaje? ¿Haló? ¿Están escuchando? ¿Existen? ¿Están ahí? Muchachos, ¿qué porcentaje es igual a 1 entre 100? Pues vamos a tener jóvenes, x sobre 100 por 36.000. Bueno, sencillo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Significamos, simplificamos? ¿Están muy certificados? ¿No sé qué está quedando al final? Bueno, x por 36 serían 36x. Igual a 16.000. Por eso sería 360.000. Sería 300, gracias. Ah, porque me faltó un cero aquí, ¿no? Igual a arriba. Gracias. Entonces aquí tendríamos un cero adicional. Gracias por el pequeño detalle aquí. Vamos a ver el cerito. Igual. Y en efecto, 360. Ahora, este 360 pasa dividiendo acá, muchachos. Y aquí me queda cero, cero. Bueno, cero con cero significa. Y te queda 1620 entre 36. ¿Y eso cuánto les da? Vamos a poner la cuenta aquí. Saquen su ventilador, el teléfono, como deseen. Y les va a dar 45. Gabriel. Gabriel. Sí, profesor, disculpe. Es que tengo problemas con internet. Por eso se me está teniendo. No te preocupes, no te preocupes. Cuando te aparece D o D, ¿qué vas a hacer? Dividir, multiplicar o sumar. Cuando te aparece D o D, ¿qué vas a hacer? Sumar o multiplicar. Multiplicar. Listo, señor. Yo estoy feliz de que me contestó. Muchas gracias. Claro que, profe. Listo. Ok, creo que podemos entrar. Vamos a continuar. Hasta aquí está todo. ¿Qué, jóvenes? Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Hasta aquí. Profesor, ¿por qué sale 45? Porque, ah, disculpa, soy amigo. Sale esta partecita, amigo. Tienes. X va a ser igual a 1, 6, 2, 0, entre el 36. Ya. Y divide. ¿Por qué se divide y no se resta? Porque acuérdate que está multiplicando la X. Está en X, pues. Ahí, ahí, ahí. Eso. Pasa a dividir. Correcto. ¿Sí se entiende hasta ahorita? Sí, sí, sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, bueno. Pero en el examen estamos mal, ¿no? Tú dirás, ay, mi 20, profe. Profesor, me saqué 10 y yo había marcado bien. Se pasa ahí en la plataforma. Fueron. ¿Quién se iba a sacar? ¿Qué tal les pareció la plataforma? De hecho, pues. No me gusta. No, está difícil, profe. Tampoco me gusta. Está fácil, profe. No, dale. La cosa es que, muchachos. No, pero profe, más decente estaba, la firme más decente estaba Google Formulario, ¿sabes? No. Hasta ahí se puede copiar, dice. Claro, hasta ahí se puede copiar, pero ya ahorita no se puede copiar. En la del profe también se puede copiar. Claro, pero ya no, porque no todas las preguntas son las mismas, muchachos. Ahora sí, ahora sí, muchachos. Hoy vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a hacer un par de ejercicios. Voy a avanzarme en el libro. La Google Formulario está más bonita. Sí, es más bonita y todo, pero todo tiene un límite, ¿sí? Vamos, muchachos, miren. Vamos a hacer la página. Notar mi libro, profe. 87, listo, no te preocupes, 87. Vamos a buscar el libro de la ética, de la ética, de la léctica. Vamos a empezar a hacer un par de ejercicios. Varios aquí. Sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el primero que me dice, aquí está Belén para que anotes la página, calcula el 30% del 40% del 25% de 600. Muy bien, listo, este vamos a hacer un pequeño ejercicio, por favor, déjense lo que me dice, me dice, calcula el 30% del 40% del 25% de 600, ok, déjense lo, este ejercicio está en el libro, muchachos, si está a hacerlo en el libro, puede hacerlo en el libro tranquilamente, voy a darle dos minutitos nada más. ¿Cuánto te dio? ¿18? ¿18? Está listo, está listo, está listo, está bien, está bien, ya te vas a dejar. Vamos a darle chance para que la más bomba ya se lo inen. Está acá, está acá. Me acabé, profe. Ah, qué bueno. Perfecto, a ver, bueno ya, no ha pasado ni dos minutos, pero creo que ya podemos hacerlo. A ver, este, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Como está en esos de él, debemos sencillamente multiplicar. ¿Cómo fue que lo plantearon, muchachos, de manera directa? 25 por 600 entre 100. Eso, voy, exacto, perfecto, perfecto. Voy. El 30 por ciento, el 40 por ciento, el 25 por ciento, el 50. Entonces, bueno, muchachos, esto nos vamos a transformar todo. Esto es como si tuviéramos, voy a colocarlo todo completo. Completo, 30, 30 sobre 100, por 40 sobre 100. Mira, mira, aparece el del 40 sobre 100, por 25. Ya lo terminé. Ah, qué chévere, qué chévere. Y eso por 60. Bueno, aquí usted puede simplificar. Sencillo. Significa, aquí puedo sacar 25 por el 100. ¿Qué le queda abajo? Aquí te queda 1. Aquí te queda 4. Aquí puedes simplificar el 0 con el 0. Y este 4 con este 4. Y este 0 con este 0. Luego, este 0 con este 0. Y este 0 con este 0. Y solamente te queda multiplicar el 3 por el 6. Y eso al final te sale, ¿cuánto? 18. Si entendemos esto, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, nada. Sí, está todo claro. Hasta aquí está todo claro, muchachos. Bueno, me imagino que sí. Así que vamos a seguir. Gracias. Vamos a hacer el segundo. Vimos la misma página, muchachos. Página 87. De qué número es 420 sub 40% más. ¿De qué número es 420 sub 40% más? Vamos a hacer este ejercicio. Ok. Consultas. Aquí, ¿quién me ayuda? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Les haré dos minuticos también, ¿ok? Este es muy parecido al ejercicio de Lucas. Es cuestión de plantear la ecuación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Listo? Creo que podemos ahora hacerlo ¿Ok? Tenemos entonces, ¿de qué número? O sea, me están preguntando ¿De qué número? X, un cómica Es, o sea Es 420 Sub 40% más Entonces Vamos a tener aquí más 40% ¿Pero de quién? De X De X Ok Entonces, bueno ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo Justamente no podemos sumar Esta X con esta X ¿Ok? Entonces tú tienes dos opciones Puedes O multiplicar Esta X por 100 Y dividirla entre 100 Que corresponde a 100% O transformar este porcentaje A 40 entre 100 De las dos maneras que tú lo hagas Vas a tener el mismo resultado Vamos a transformar este 40 Fíjense Vamos a tener 40 Sobre 100 De X Va a ser igual a 420 Ahora muchachos ¿Cómo podemos resolver esta operación? Esta suma De expresión Simplificar No cero Cuidado Bueno, sí, también solamente tienes mucha razón Pero todavía no lo quiero hacer Si no, lo voy a hacer todavía ¿Ok? Entonces, vamos a tener 100 por X Más 40X Va a ser 140 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí Ok 140 sobre 100 Sobre 100 Ahora Correcto Ahora me están pidiendo De qué número es más Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar el valor de X Como eso se lo simplificamos ¿Ok? A su vez Este 10 Que está aquí Bueno, también puedes sacar mitad ¿No? Sacas mitad Aquí te queda 7 Aquí te queda 5 ¿Sí? Entonces Este 5 Que está multiplicando Que está dividiendo Pasa multiplicando Es decir, ya que está multiplicando La X Pasa dividiendo Y nos queda Vamos a ahorrar Este pedacito Que está aquí Vamos a ahorrar Este pedacito Que está aquí Despejen por favor Mientras tanto Ustedes Eso Y me dicen ¿Cuánto les dio? 320 Y esto por 5 Entre 7 Bueno, aquí podemos Simplificar Muy bien El 42 Entre 7 Un poquito Que saldría 60 O sea, porque La igualdad es entre 7 6 Con 0 0 Y me queda 60 por 5 300 Eso es correcto Entonces 60 por 5 6 por 5 30 Más un 0 300 Ok ¿Hasta aquí ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí ¿Alguna pregunta? No, no No Ok Seguro, muchachos Ya creo que avanzamos Bastante Recuerden que el propósito De esta semana Va a ser Entender Los aumentos Y descuentos consecutivos Ya saben que cuando es Del o de Es multiplicación Eso lo vamos a aplicar En los demás ejercicios Ahora Vamos a ver ¿Qué ejercicio Le puedo dejar Para que haga de tarea ¿Qué ejercicio Se ve interesante aquí? ¿La 3 hacemos? La 3 Pueden hacerlo Si usted ve El libro Los ejemplos Del libro Sin embargo Cualquier cosa Lo podemos hacer Mañana El que pueden hacer Es el quinto ejercicio El ejercicio 5 Se lo voy a dejar ¿La 3 no se puede hacer Profesor? No Si se puede Si se puede hacer Profe Entonces La 5 La 5 La hacemos ahorita Sí, sí, sí Pero déjame ¿A qué hora es? ¿A que la 3 es muy larga? Falta tiempo Todavía falta Y quedan 3 minutitos Usted intente hacer La 5 Tranquilo Vamos a Intente hacer La 5 Es que el ejercicio 3 y 4 Ya es una aplicación Comercial Entonces Tengo que O sea También lo puedes hacer Tú Pero tendría que Tiene que explicarnos Claro No, no te explica Entonces Yo no quiero Ya, ya Si hagas algo Si no te he explicado Igual no es nada Difícil Tiene que ver Que otro ejercicio De actuar de tarea A ver Muy difícil ¿Qué tal? ¿Lo pudieron hacer muchachos? El 5 Es como una regla de 3 Pareciera más bien ¿Listo? Hacemos ¿Alguien lo terminó? Más o menos A ver Este Me dicen Si el lado de un cuadrado Mide L unidades O sea Un cuadrado mide L unidades ¿En cuánto varía su área? Si el lado Mide 2 L unidades Profesor Mire Yo hice esto L Es igual a A al cuadrado ¿No? Ok O sea L al cuadrado No L al cuadrado ¿Sí? Sí, bueno Ok Que es igual a 100 Ok Ok Entonces L al cuadrado Ah, relacionaste Esas dos Perfecto Estoy de acuerdo contigo O sea Área Y porcentaje Estoy de acuerdo Ajá Ok Si lo otro es O sea 2 L al cuadrado 2 L Entonces Te sale el resultado Sería 2 L al cuadrado Sería 4 L al cuadrado ¿No? Ah, muy bien Tienes razón Claro Entonces, claro Como aumentó en 2 L Tu área va a ser 4 L al cuadrado Y esta primera área L al cuadrado Igual a 100 Y me están preguntando ¿Cuánto es 4 L? Al cuadrado ¿No? Esa es como una regla De 3 directa ¿No? Tienes 4 L ¿Qué es? ¿Cuál es? Ah Es el 400 ¿Eso tiene que ver algo Con el porcentaje O la No te entendí Papá Repíteme Sí, ese problema Tiene que ver algo Con el porcentaje Claro, claro Porque te dicen L al cuadrado El 100% ¿Cuánto será? 4 L al cuadrado Entonces, bueno Me escuché con internet Ah, listo Entonces Eso que es lo que es correcto Te sale Usted lo realiza Y te da Al total 400 400% Pero Esa es la pregunta A ver Sí Te preguntan En cuánto Ah Ojo, ojo, ojo Te preguntan ¿En cuánto varía? O sea Si antes era 100 Será 400 menos 100 300 300 Eso Tenga mucho cuidado Sí Te preguntan ¿En cuánto varía? ¿Entonces cuánto sale, profesor? Ah ¿Cuánto sale? ¿Varía? 400 o 300 Ah, 300 300 sería Porque serían 400 por ciento Menos 100 Y eso al final Era 300 por ciento Eso es todo ¿Respuesta es 300? Sí, 300 300, está bien Tienen que tener Mucho cuidado Con la Con la pregunta ¿Sí? Listo Bueno Jovenes Creo que esto es todo Por el día de hoy Estoy contento Hicimos un buen inicio Estos ejercicios O digamos Esta clase La puede verificar En el canal Pueden verla También están montados En cubicol Puede ya repasar Y también ya están Los aumentos Procesivos Que puede ser Ir avanzando En la clase Lo más seguro Es que mañana Tengamos Nuestra última práctica Que va a ser Sobre regla De compuesta Y porcentaje Y aumentos Y descantos Procesivos Algo pequeño Sumamente Es lo pequeño Así que no se preocupe O si no Le daré chance Para que la puedas Ver en esta semana Yo les estaré avisando ¿Se entendió Jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Está todo ok? Sí Beltrán me dice Que sí Estamos Reavillados Estamos listos Bueno muchachos Gracias Por su participación Gracias Surani Gracias Alexander Gracias Belén Gracias Beltrán Gracias Rosales Gracias Gracias Lucas Gracias Lucas Gracias Mateo Gracias Rocío Gracias Sebastián Que Dios nos bendique Que tengas feliz No hay práctica ¿Mañana? ¿Mañana? Yo les avisaré Lo más seguro Es que no No hay Yo les avisaré ¿Ok? No se preocupen Un gran abrazo Y que Dios los bendiga Muchachos Chaí Chao 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 Feliz semana